¡Hola amigos de los dinosaurios! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Soy Blistering y estamos aquí en un nuevo vídeo de Art Genesis Esta vez vamos a ir a cazar al basilisco, cosa que me sorprende bastante Porque la verdad no le había encontrado yo mucha utilidad a este bicharraco Esta serpiente prehistórica, este bicho gigantesco El tema es que ha resultado ser bastante, bastante buena Vais a flipar porque he domesticado de hecho un basilisco muy, muy bueno de nivel, muy alto Y de hecho hemos tenido que ir a por huevos de magmasaurus para domesticar a esta Como os digo, serpiente increíble La verdad es que al final me ha gustado bastante más de lo que creía El chat estaba muy pesado con que domesticar a un basilisco Y yo decía que no era tan, tan bueno Así que al final hemos ido a domesticar un basilisco Me he quedado flipado con el resultado Así que dejad un buen like al vídeo Suscribíos si no estáis suscritos A ver si llegamos al millón de suscriptores ¡Y os dejo con el vídeo! 989 y a United y a ver qué dicen Vale, ya tengo varios huevitos de magmasaurus Voy a ver si pillo alguno más por aquí Pero por alguna razón tengo bugueado el... Ah no, ahora ya va bien tú Tócate las narices Justo cuando lo digo Ostras, había dos aquí, eh Yo nadando en la lava con poca vida Muy inteligente todo ¡Oh, no me des! Por favor, lag, tío El lag, no me lo creo Me voy a morir Si es que no veo nada ¡El lag, tío! ¡El lag! Vale, no estoy quemado, no estoy quemado Si me pegan una quemadura sí que muero, eh El lag, tío, que no me ha dejado pillar nada O sea, para flipar es esto Tengo que subir un poco más ¡Dios! ¡Uh! Menos mal que soy un buen Spiderman, chat Tiene que estar fertilizado Ya, ya, ya Ya sé que están fertilizados O sea, ya sé que tienen que estar fertilizados Y por eso vengo a por huevos de magmasaurus ¡2,90! Pues igual este me lo quedo Es que ya tengo unos cuantos de 2,90 Pero si me sale un macho me vendría perfecto Así que yo creo que bien Vale, yo creo que con esto podemos ir bien Eh... Así que bien, en ese sentido Voy a bajar un poco la música, ¿vale? Que no quiero que salga en el vídeo Sobre todo porque se me escucha luego por los cascos y demás Pues nada Vamos a ir ahora a... Vamos a ir ahora a por el loot, ¿vale? Vamos a ir a por el loot y nos piramos de aquí No sé, tío Está yendo un poco extraño el... ¿Veis cómo va raro el servidor? Yo creo que es una señal para que no domestique basiliscos Chicos y chicas Es una señal para que no vaya a domesticar basiliscos Vale, ahora ya va mejor Estará Darksoid ahí farmeando a tope Y por eso tengo lag Jejejeje Jejeje Vale, vamos a pillar entonces aquí dentro Jejeje Ups, me ha oído Jejeje A ver Venimos aquí Muy bien Y nos llevamos todo Esto, esto ¿Dónde está el otro? Aquí Muy bien Y nos llevamos A ver Bueno, en realidad Todo de aquí Muy bien Y vamos a por basiliscos ahora Eh Tío, yo creo que esto lo tengo cambiado Me está atacando el golem, creo Vale, se sale por allí Así que Deseadme suerte Chicos y chicas Porque tengo muy poca vida Y voy a ir a la zona Donde más bichos hay ¡Ay, ay, 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 ay! ¡A correr! Que no me he quedado atascado Con ninguna artropleura Ni un escorpión Ni nada ¡Oh! Ya estoy fuera Ya estoy fuera Ya estoy fuera Ya estoy fuera Vale, vale Dios mío Estoy fuera Perfecto Vale, pues ahora lo que tenemos que hacer Es buscar un basilisco Un basilisco que nos merezca la pena Lo bueno es que tengo aquí la caja y demás Así que perfecto todo Y bueno, no sé si el tameo está subido también Creo que estaba subido Así que en teoría Deberíamos poder domesticar un basilisco Bastante Bastante fácil en teoría Ya sabéis Nos tenemos que fijar como con unas medusas Que salen del suelo Entre comillas Así que bueno Estar fuera no significa estar seguro ¡Qué mala gente, tío! Tengo muy mala gente en el directo Aquí en el chat Nah, pero son buenas personas En realidad Son mala gente Pero son buenas personas Eh... No hay ni un basilisco por aquí O sea, siempre Esto es como lo que me pasa siempre En los vídeos, chicos y chicas ¿Sabéis? O sea, intento buscar dinosaurios Para domesticar y demás Y hacer un vídeo ahí chulo Domesticando el dinosaurio Y luego no encuentro Dinosaurios por ningún lado A ver, por aquí En esta zona de ciénagas Suele haber bastantes basiliscos O sea, que deberíamos Encontrar alguno Mínimo ¡Ostras! Lo que no es buena idea Es venir aquí Que aquí están los gases Esos mortales Que no me pille ninguno Por favor Si me pille algún gas mortal Me muero, eh No es buena idea Estar por aquí Y esto es la entrada Del volcán Que es menos Bueno, lo bueno es que Si me pille un gas mortal Lo único que tengo que hacer Es poner Vale, por aquí no Subimos Muy bien, muy bien, muy bien Tenemos suerte Tenemos suerte Que hemos encontrado Un basilisco Que flipáis Ya veréis A ver si lo veo Está por aquí En teoría Se está peleando con Vale, vale Se está peleando Con los quentrosaurus Y ahora con el Ah, no No era un quentrosaurus Eran los anquilosaurus Vale, pues cuando vea Que lo mata Ya lo va a matar Vamos a echar el de 170 Bueno, tampoco os creáis Que lo está matando rápido, eh Nivel 40 Ese va a morir dentro de nada Mirad, ya está sangrando Lo único que tenemos que hacer Es atraerlo hacia aquí Y Y se va a comer el huevo Le voy a decir Mira mi huevo Ostras, ostras Que me dice Mira mi veneno Comételo, comételo Él lo ha domesticado Al toque, tío Al toque, lol Como mola, tío Me encanta O sea, es súper fácil Domesticar basiliscos Con los huevos de Con los huevos de esto, tío Con los huevos de Oye Elena, tío, por favor Venga, que quiero irme a casa Con el basilisco Elena es súper troll A veces ¿A que sí, chat? Elena es súper troll O sea ¿Dónde estás, Elena? Ahora Di hola Te decía muchas cosas Elena en vez de hola Eh, vámonos al west Le decimos que venga Creo que se necesita una Creo que se necesita Una montura, ¿no? Para Para montar en basilisco, ¿no? Sí, equipa montura Sí Vale, lo bueno es que Tenemos otro basilisco ¿Os acordáis, chat? Si es macho o es hembra No me acuerdo como Si era macho o hembra No me acuerdo Sinceramente Me gustaría que fuera La otra hembra Porque igual podemos sacar Huevitos de basilisco También No creo que valga Para nada Tener basiliscos Ahí Todos chetaos ¿No? Pero Pero puede estar bastante bien Digo yo Ay, madre mía Bueno, lo bueno es que Nos hemos encontrado Con bastantes Con bastantes basiliscos Ahí de nivel alto O sea, el primero Que no lo he grabado Porque soy tonto Vale, el chat ya lo sabe Lo de que no lo he grabado Lo de que soy tonto Eso lo he tenido que explicar Yo al chat ¡Buo, buo! Va bastante rápido ¡Qué bien! Además es nivelazo Es súper bueno El bicho este Me gusta Me gusta Me gusta Vamos por aquí A ver que me siga bien El basilisco ¡Madre mía! Es un jefe El basilisco este ¿Qué son? Muy... Son muy rápidos Los basiliscos O sea, igual es uno De los bichos Que más rápido Es female It's female Del otro Me están diciendo Igual es uno De los bichos Más rápidos Que hay por tierra Los basiliscos Igual hasta me habéis dicho Un buen bicho Para... Para transportarme Voy a ir por ahí Con un basilisco Enseñándole a todo el mundo Mi basilisco Por favor No penséis mal Vale ¡Madre mía! Es súper rápido ¿Eh? Domestica una araña De momento no Totibú Venga Perfecto Tío Ya tenemos al basilisco Aquí ¡Qué jefes! Pues todo gracias A vosotros ha sido ¿Eh? Que lo he domesticado Porque me habíais dicho Basilisco, basilisco No sé por qué teníais tanto ¡No me lo creo! ¡Chat! Mirad lo que hay aquí ¡Oh my god! Es el esquife El planeador O sea Se había Se había Se había pirado antes ¡Qué bien, tío! ¡Qué bien! O sea Ha aparecido Y se ha Se ha bajado directamente De ahí arriba ¡Qué bueno, tío! ¡Qué bien! Vamos para aquí Basilisquito ¡Lol! Bueno, os habéis quedado flipados ¿Eh? O sea El basilisco es un bicho Que es increíble Se domestica muy fácil Ya os digo Con los huevos de Magmasaurus La verdad es que En ese sentido En cualquiera de los mapas De Ark Es sencillo Entre comillas Domesticarlos Ya que Bueno, ya sabéis Que en uno de los mapas Tenemos Rockdrakes En otro mapa Tenemos Los Magmasaurus Como es este En otro los huevos De Wyvern Así que al final Siempre conseguimos Unos huevos Bastante Fáciles Que sean Fertilizados Para poder domesticar A esta serpiente gigante No sé Yo me lo he pasado Bastante bien Sinceramente Ya os digo Que el basilisco Es un bicho Que está muy bien De hecho Lo estoy usando Ahora bastante En los directos Así que Pasaos por el directo De Twitch Que me encantaría Veros por allí Y os dejo Con dos vídeos más De dinosaurios ¡Adiós! Me ha visto Leado ¡Adiós!